Buenos días, nosotros vamos a presentar el altar tradicional de México, tanto como España. Estas son las dos escalas del altar, el cielo y el infierno. Y el alimento, las frutas, el pan, la banderina, el tamal, el chocolate, los dulces, la caña y el coco. Y como podemos ver, aquí está la luz. El camino es donde se guiará estos puntos. Y donde los guiará por las telas, hacia lo que se le ha dado de ofrendas, las comidas, los dulces, todos los que podemos ver acá en el altar. Tenemos un retrato de Pedro Infante. Como podemos ver, está la guitarra. No toma bebidas alcohólicas, por eso no se le puso en el altar. Y ahí tenemos bastantes calaveritas, como podemos ver. El político dijo, la falta al palo, ni te fuera ni te va a salvar. Desde hoy eres difunto por detección popular. Ahora el panteón ha cambiado, por el político se puso a prometer, los muertos andan con cuidado, no nos vayan a empobrecer. Falleció por la voluntad de Dios. Como parte de la festividad, me coloco una tarde muerto. Este es un ritual donde los vivos nos volvemos a vivir cuando se nos juntan. Generalmente los atalos son de 2, 3 o hasta 7 niveles. Los niveles superiores representan la Tierra y el mundo. Y los niveles superiores representan las dimensiones celestiales. Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. De hecho, hace años, en 1922, es sueño. Su nombre es el pleno que dio a mi Flores Magón. Fue un desnudado, anarquista, socialista, activista, dissenitor, filósofo mexicano. Nació el 16 de septiembre de 1873. Falleció el 21 de noviembre de 1922. En nivel 1, se coloca la imagen del santo desde que sea devoto. En nivel 2, está dedicado a las ánimas del territorio y sirve para que el mundo tenga conmigo para salir de su lugar. En nivel 3, es donde se coloca sal en el suplazo para colocar el espíritu, para que no se colgó el cuerpo. En el 4, un par pan de muertos, que simboliza la desparicia. En nivel 5, se coloca la comida y frutas favoritas del junto. En nivel 6, al final el punto del junto al que se le dedica el gastar. En nivel 7, se pone una cruz formada con semillas frutas, que sirve para que el junto expide sus culpas. Acto, representa la entrada del punto de los muertos, que está adornado con flores, y en algunos casos frutos. Representación de los elementos naturales. El viento está representado con papel picado, que regularmente incluye diseños basados en el trabajo del museo de la lucha posada. Un vaso de agua sirve para calmar el paseo del espíritu. El fuego se representa con veladoras, como velas, y la tierra con semillas frutas. Adomas. Los adomas presentan son flores de zempasuchi, infusiones de hierro. Alimentos. Deben ser de la grada del defunto, quien solo puede disfrutarlos una vez al año. Tradicionalmente, platillos típicos, como el mole y las mamales tan presentes. El pan del muerto es un elemento moderno de los actades. También se colocan bebidas alcohólicas, que el espíritu se disfrutaba como cerveza, tequila o puro. Simbología religiosa. Ocupa los niveles que puede tratar y está conformado con las dudas de tantos estantes. Y ahora les hablaremos sobre los catrines. Los catrines son personajes que honran y recuerdan a nuestros antepasados, y muestran que no se han olvidado y que se recuerdan con alegría en los momentos vividos. Esto comenzó desde el siglo XX, cuando el caricaturista José Guadalupe Posada realizó la figura de una canavera con un enorme y floreado sombrero. Y en 1947, Diego Rivera lo reautizó como la Catrina. ¿Qué significa Catrina? El verbo Catrin se refiere al nombre elegante. A hombre elegante. Eso ha sido todo. Muchas gracias. 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 En el primer noviembre En el segundo noviembre Se celebran el día de todos los muertos En el segundo noviembre 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 En el segundo noviembre